¡Vamos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, amigos, Martínez! ¡Uh, uh, uh! Estas cosas de tu depilas Llevar buenas edades Estas cosas de tu depilas Y que da buena te dar Como eres mujer rara Zachapito te acorte Como eres mujer rara Zachapito te acorte Esas cosas de tu depilas Llevar buenas edades ... Onde eres mujer rara Zachapito te acorte Esas cosas de tu depilas Sabapito te acorte ¡Sigue, sigue, sigue la música! ¡Sigue el pasito de bachilera unispeca! ¡Bristal, dos primeros! ¡Sigue el pasito de bachilera unispeca! 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 ¡Gracias! 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 nos pasamos a retirar 100 gracias a la barra del faraón llegando a tarde llegan a 7 en la calle y nos vamos a conocer lo material de México nos vamos a ver lo máximo hoy estamos con otro tema otro ritmo nos vamos a retirar muchísimas gracias hasta la próxima que nos siga pasando lo máximo y vamos con el ritmo alteró en la México ¿qué nos sabes? ahí está la situación el señor que se comporta de nuevo hicieron los mejores 5 metros y más chévere río la canción tiene en la cama pero que de bonita es una marca o tiene la paz de la boca de bonita cuando lo mejor tiene que de bonita es una marquilla de mi vida esa marquilla es una marquilla de mi amor esa marquilla esa marquilla de mi amor esa marquilla de mi vida esa marquilla de mi amor esa marquilla de mi vida de mi vida esa marquilla esa marquilla esa marquilla de mi amor esa marquilla de mi amor esa marquilla esa marquilla de mi vida esa marquilla esa marquilla de mi amor Se partió, se partió, se partió de mi vida Se partió, se partió, se partió de mi amor Y arriba, aquí se queda Se partió, se partió, se partió, se partió Dámelo que yo te pido Que no te pido la vida, dámelo que yo te pido Que no te pido la vida, que no se te va a acabar De la rodilla para arriba, se partió de mi vida Se partió de mi amor Se partió, se partió, se partió de mi vida Se partió, se partió, se partió de mi amor Se partió, se partió, se partió de mi vida Se partió, se partió, se partió de mi amor Gracias, gracias, gracias por la invitación Gracias a toda la gente bailadora de esta noche Que nos ha acompañado toda la tarde Muchísimas gracias